Y el momento cultural, Pablo. Hermoso. La más maravillosa música. ¿Hoy con qué vamos? Un temita de Chicago. Que le dedica al Mirante Brown. ¿Le van a descontar puntos por esta canción o no? Sí. Desde ya. 10 puntos. 10 puntos. Ya le descontaron. Se le ha descontado 6 por el superclásico, la reventa. 10 men. Bueno, teníamos una particularidad que con qué tema se hace. Es porque las canciones de fútbol generalmente toman un tema de la realidad y lo llevan al... Otra vez con Bobby, mi buen amigo. Ah, pegó, pegó. Bobby, mi buen amigo. Pasa que tiene muchos temas, Bobby, mi buen amigo. Bobby, mi buen amigo, recordamos, es un comercial, digamos, del año 82. Sí, sí. 82 dictadura militar en donde invitaban a cuidar a la mascota. Escuchen. Vamos a vueltas, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer a Malvinas? Bobby, mi buen amigo. Este verano no podrás venir conmigo. Hoy escuché cuando papá decía que esta vez no te podía llevar. Me sentí. Eso es Bobby, mi buen amigo, para el que no nos había escuchado el... En contexto, bueno. Y ahora vamos con una canción de Chicago. ¿Querés que la escuchemos primero? Por supuesto. Escuche, corra a la ola. Se hicieron juntos los negros de Casanova. Qué lindo es. Vamos a coger. Allá en los ranchos, cerca de la ruta 3. Los negros llegan a la noche. Y se dicen de mujer. Van a hacer un par de pesos. Porque tienen que cubrir. Bueno... Género puro, ¿eh? Política de género, pero... Recordemos, fue en Defensa de Chicago. Esta canción fue ya hace muchísimo tiempo. Qué sé yo. Ya no tenían tanta infronta. No había nadie, no había nadie. No había nadie en esa época. Pero bueno, vamos a analizarla, porque a fin de cuentas, es arte. Después, antes vino el baterista de Spinetta. Acá nosotros tenemos a Chicago. A donde es Chicago. Exactamente. La letra dice así. Corran la bola. Se hicieron putos los negros de Casanova. Qué lindo es. Vamos a coger. ¿Cómo? ¿Cómo? Pará, pará, pará. Hay que analizarla esta letra, por favor. Escuchen, corran la bola. Se hicieron putos los negros de Casanova. O sea, los blancos no se hicieron putos. Solo los negros. Advierte, aparte, ¿no? Hay que tener cuidado. Te da cuenta de, mirá, pasó algo. Estate atento. Es informativa la canción. Salís a la calle a la mañana a gritar. Escuchen, escuchen. Es como en la bola. Es como en la bola. Te subís a la colectiva y le decís, escúchame. Se hicieron putos los negros de Casanova. Tal cual. Exactamente. Y la próxima oración es un tanto desconcertante, ¿no? Dice, qué lindo es, vamos a coger. ¿Qué quiere decir esto? Yo no lo entendí. Bueno, qué lindo es qué. Vamos a coger. Qué lindo es el mundo, qué lindo es la vida. La vida es bella. Es como puta que vale la pena estar vivo, ¿no? Qué lindo es. Imagínate lo alterio gritando, qué lindo es, vamos a coger. Qué lindo es, vamos a coger. La hinchada de Chicago disfruta su sexualidad, muchachos. ¿Cuál es el problema? Qué lindo es, vamos a coger. A quién no le gusta, ¿me entiendes? A coger que se acaba el mundo. Tal cual. Retomo, retomo. Qué lindo es, vamos a coger, vamos a quemar los ranchos allá en la ruta 3. Los negros al llegar la noche se disfrazan o se visten de mujer para hacer un par de pesos porque tienen que comer. Qué lindo. Un análisis sociológico de la situación en Casanova, ¿no? Tal cual, está explicando, está explicando. Además vamos a prender fuego los ranchos desde la ruta 3, dijeron. Diversidad, sí. El que avisa no traiciona a Alan. La gran Macri. Lo bonito es que van a coger y se los van a coger y van a quemar los ranchos. Y qué lindo es. Una racia, digamos. Como Colón, ¿viste? Cuando llenó acá a América. Se garchaban a las Indias y quemaban, prendía fuego y todo. Es así, una reproducción. Salen de mataderos con antorchas. Con capuchas a los cocos clan, ¿viste? Lo más lindo es que esta canción es cantada en la hincha de Chicago con un traba vestido de almirante Brown. Aparte, ¿no? Después vamos a subir el video que creo que ya lo han visto todos. Eso es hermoso. ¿Te imaginas los hinchas de Chicago? Es coreográfico, Pablo. Exactamente. ¿Y te imaginas a los hinchas de Chicago yendo a conseguir un che? ¿Te querés vestir de almirante? Tenés que... Es un toque, claro. Le tiran unos peces, ¿qué hacen? Bueno, y que refleja lo de la canción, ¿no? Diversidad. Inclusión, inclusión pura. El hincha de Chicago es progresista. Gracias, Pablo, por este momento cultural. Cada semana una nueva. Una nueva.